El día de mañana se viene la feria del empleo aquí en Jojutla, usted que está buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar nada, bueno pues es su momento, es su momento de ir a esta feria del empleo, dejar sus currículumes, preguntar de qué posibilidades, cuánto pagan, si hay que viajar, etcétera, etcétera. El Servicio Nacional del Empleo confirmó esta feria este jueves 28 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Juan Antonio Tlaxcuapan, se esperan por lo menos 20 empresas de aquí de la zona sur que van a ofertar más de 250 plazas laborales. El Servicio Nacional del Empleo le recomienda meterse a su página para registrarse de una vez, ahí hay un formulario, usted lo llena para que mañana se meta directo a ver las ofertas de todas las empresas y desde luego lleve varias solicitudes, varios currículumes para presentarlo a los negocios que le interesan. Mañana feria del empleo aquí en Jojutla.